a los trabajadores de la salud y a la población de nuestro pueblo Chiapas. Hoy, 31 de mayo, pues la sección 50, nos encontramos con el compromiso de informar y llevarle la información día a día a todos los trabajadores de la salud y en especial hoy a los trabajadores de la Secretaría de Salud de contrato de todo el Estado. Ahora, cumpliendo con nuestra responsabilidad de pugnar por la justicia laboral para todos los trabajadores de contrato, les informo las gestorías realizadas por esta dirigencia sindical. El 11 de marzo del 2020 se firmó un convenio de reconocimiento de antigüedad para todos los trabajadores de contrato, en la cual plasman su firma y el compromiso que se queda por parte de las autoridades. En ese momento, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Salud y su servidor. De esta manera, también se calendarizan las actividades y las reuniones que se iban a tener con los trabajadores de todas las unidades de salud, en la que en una asamblea los trabajadores determinaban cuál era la antigüedad de ellos. ¿Por qué? Para que de esta manera se cumpliera con lo que el presidente de la República mencionaba en su primer año de administración, en la que todos los trabajadores mayores de 10 años iban a ser beneficiados por una base. De esta manera, se hace el calendario y fue por la pandemia que se suspendió esa actividad. También el 18 de mayo, por el presidente del Sindicato Nacional del SES, el licenciado Marcos García Ayala, es parte integrante de la Comisión de Gobierno del Insabi. ¿Por qué? Porque en el 2020, en octubre y en diciembre, la sección 50 formó una comisión y asistimos a la Ciudad de México para ver todos los temas que teníamos como trabajadores y vimos los temas que había de los trabajadores de contrato. Tuvimos en el mes de octubre, el 29 de octubre, una reunión con autoridades del Insabi en que nos explicaran cuál era el avance del proceso de la basificación. Fue en ese momento que, de acuerdo a la exposición que hicieron las autoridades, pues no era una basificación, sino una formalización. Para el mes de diciembre, habían completado ya el proyecto de la regularización, pero también nos informan en ese momento que estaban terminando la proyección de nuevas condiciones generales de trabajo para este grupo de trabajadores de contrato. Sin embargo, allí se expuso de que no era posible que se tuviera que elaborar nuevas condiciones generales de trabajo. Al término de esta reunión, yo me comunico vía telefónica con el presidente del CENSA y le expuse qué eran los resultados de esta reunión. Y fue que él dijo de manera categórica que no iba a permitir que se construyeran nuevas condiciones generales para este grupo de trabajadores. Y fue hasta en enero que nosotros nos informan de que él es parte de la Junta de Gobierno. Sin embargo, aquí en el estado de Chiapas hemos tenido acercamiento con el gobernador para ver que se le dé certidumbre a los trabajadores de contrato que se tienen que establecer y retomar las acciones del reconocimiento de antigüedad de estos trabajadores. Porque si bien es cierto, tenemos un antecedente de los procesos del 2007 al 2009 que estuvieron bañados de corrupción. Y tal parece que hoy la exposición que dan de 136 trabajadores se estuviera cumpliendo nuevamente con ese acto. Tal parece que se está restituyendo la historia. Sin embargo, hay que reconocer que muchos trabajadores que sí cumplen con la antigüedad, sí salieron. Por lo que hoy le decimos a la autoridad de salud que es su responsabilidad informar de manera puntual cuál es el método y cuáles son los avances de este proceso. ¿Por qué? Porque hoy nosotros hemos hecho un cálculo de los trabajadores de más de 10 años en la cual nosotros queremos y seguimos confiando en el presidente de la República que se va a cumplir con lo que él mencionó. Son 2,325 trabajadores que cumplen más de 10 años porque tenemos trabajadores de 26, de 25 y de 22 años de antigüedad. Y sin embargo, muchos de ellos no están en esa lista de 136. Y en esa lista de 136 también, en el análisis, identificamos a trabajadores que son del 2018 que ingresaron a la Secretaría de Salud. También de esta misma manera localizamos a tres trabajadores que no están dentro de la plantilla de la Secretaría de Salud. Esto también hoy a la autoridad le conviene más que este proceso sea transparente. Para ello, también nosotros le dijimos a la Secretaría de Salud que de manera oficial nos informe cuáles son los avances. Y sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Y este documento también le fue enviado al gobierno del Estado. El 18 de mayo, al licenciado Marcos García Ayala se le agrega toda la plantilla de acuerdo a las disciplinas y a la antigüedad de todos los trabajadores para que él, como parte de la Junta de Gobierno del Insabi, sea observador que se tenga que cumplir con la antigüedad. De esta manera, la Sección 50 sigue trabajando de la mano con todos los trabajadores de contrato. También decirle a todos los trabajadores que tenemos que seguir trabajando de manera organizada. Que ellos en sus regiones y en sus unidades tendrán que bajar la información y organizarse. Si bien es cierto, hoy la Sección 50 ha hecho suyo este tema, también decirles de que en sus unidades vamos a llegar. En la Región Norte hemos tenido acercamiento con ellos. Sin embargo, no ha sido suficiente por las situaciones geográficas del Estado y por las acciones y actividades que ya tenemos planeado. Sin embargo, nosotros como comité vamos a llegar a las unidades y vamos a seguir pugnando de que se tenga que retomar las actividades del reconocimiento de deuda. De reconocimiento de antigüedad, perdón. Hago un llamado a la base trabajadora a continuar organizándonos para la defensa de nuestros derechos. Estamos agotando la vía del diálogo y en su caso, pues retomaremos la vía jurídica si así se requiere. Pero no descartamos también que los trabajadores de contrato están en el ánimo de posibles movilizaciones más adelante en la que pues nosotros como Sección 50 tendremos y vamos a respaldar. Y de llegar nuevamente hasta las instancias federales pero sin embargo tenemos la esperanza de retomar el diálogo con el gobierno del Estado en este tema de los compañeros de contrato y de los temas de los trabajadores regularizados, formalizados y de base así como de las necesidades de insumos y medicamentos que aún persisten en todas las unidades de la Secretaría de Salud de nuestro Estado. Es cuanto compañeros. Gracias, prensa. ¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos! ¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos! ¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos! ¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos!